Salserín, con mucho swing. Si alguien marcó un hito en la movida musical venezolana, fue Salserín. Banda creada por Manuel Guerra en 1993 con la idea de formar una agrupación infantil de salsa. La idea era genial. Al principio tocaban en tascas y bares, pero luego llegaron a la radio y a la televisión. Sony Music los contrata sin pensarlo y graban su primer disco, La Orquesta Infantil del Mundo, el cual es muy valorado hoy en día. De hecho, este que tengo acá me lo regaló un amigo y tuvo que pagar mucho dinero por él. Tanto que se lo disputaron entre varias personas interesadas porque es toda una joya de la memorabilia. En este disco comenzó a sonar con fuerza el tema El Bebé Tercero y Bella Ladrona. Este último es la primera canción que compuso Servando Primera cuando tenía apenas 8 años de edad y se la presentó a Manuel Guerra cuando ya había cumplido 11 años. Este disco fue todo un super hit al punto de cosechar los primeros éxitos de la agrupación en el mercado venezolano y traspasar las fronteras, llegando a sonar en Centroamérica y Europa. En 1996 cuando graban Con Mucho Swing, del cual sale el himno de la agrupación de Sol a Sol, consolidaron su fama en toda Venezuela y en 20 países más. A inicios de 1997 se retiran de la orquesta los hermanos Servando y Florentino Primera para lanzarse como solistas. Pero para Servando y Florentino, mis grandes amores, vendrá otro capítulo de Vinilo más adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!